No perderte, no sé lo que haría, quitarme la vida, ponerme a beber Es todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Solo tuya edad, toda mi vida, me da esta morrera, cariño y valor Quiero que me digas, amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, quiero tanto de mi amor Eso es a los ángeles, California, Chicago, Phineas Que abrazo, a la tele de Maizano, puro guerrero, seguridad americana Eso es lo que me ha ocurrido, comando, norteño, muy famoso Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras, mi amor Te verán en las puras cantinas, gritan como el sol ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hangorianal espero! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡Gracias, chicos! ¡No se vean! ¡Chatos no sobe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!